Yo como encargada de las unidades de salud del municipio de Guadalupe Victoria, junto con los médicos encargados de cada unidad, hemos estado realizando feria de la salud en cada unidad, cada centro de salud de cada comunidad. Por ejemplo, ya tuvimos la de Contreras, ahorita tenemos la de aquí Ignacio Allende, mañana tenemos la de Ignacio Ramírez, y así nos vamos programando para que cada unidad tenga su feria de la salud. Esto es con el objetivo de hacer más prevención en las enfermedades. Aquí se está ofertando, sobre todo ahorita, a los que son mayores de 60 años, por ser la semana del adulto mayor, la toma de citologías de Papa Nicolau, la exploración de mamas, incluso el pase para que se haga la mastografía. Se está ofertando albendazol, suero, vida oral, vacuna de la influenza, que es muy importante, ya empezamos nosotros a vacunar influenza, y los factores de riesgo, que son diabetes, obesidad e hipertensión. Todo esto con el propósito de prevenir antes las enfermedades, para que no sea tanto el gasto en salud más que la prevención. ¿Qué tanta respuesta hay por parte de la población cuando visiten alguna comunidad o bien en la propia cabecera municipal? Mira, es mucha la respuesta de la población. Gracias a Dios hemos tenido mucho poder de convocatoria a los médicos de cada unidad. conocen su pueblo y el pueblo los conoce a ellos, y hemos tenido mucha demanda en ese aspecto. También aprovechamos cuando vienen los de seguro popular, que la gente es cuando más se acerca para poder adquirir aquí su seguro popular. Y sí, como ves, la gente acude todo el día, todo el día está fluyendo. ¿La reafiliación también es muy común, muy activa? La reafiliación es común y activa, pero aún en este municipio estamos bajos en reafiliación. Si quiere decir que la gente que se le venció el seguro, necesita venirse a reafiliar, y muchas veces casi el 50% ya no lo hace, sino hasta cuando se le presenta la urgencia, quieren en ese momento reafiliarse, y pues no se puede, ¿verdad? ¡Gracias!